Y esto va para aquellos corazones que un día juraron amor eterno Pero fue pasando los días, meses y años Y al final todo ha quedado en falsas promesas de amor Y canta la dulce voz del amor Simplemente encantadora huanca ¡Helena Zafia Orihuela! Ha llegado el momento de cobrarme tu traición Pagarás lo que me hiciste tú a mí Y en pena de compas yo voy a traicionarte No me engañaste si me metiste Ha llegado el momento de cobrarme tu traición Pagarás lo que me hiciste tú a mí No me engañaste si me metiste Con tu carita, carita, vino a ser No me hiciste creer a tu promesa Voy a ser ahora la que tenga Y no volveré a ver tu calaña Con tu carita, carita, vino a ser No me hiciste creer a tu promesa Voy a ser ahora la que tenga Y no volveré a ver tu calaña ¡Vamos, Serenita! ¡Ahí están tus orgullosos padres! Juan Tapia Canto y Anita Orihuela ¡Gracias por su apoyo incondicional! ¡Somos Heidi Producciones! ¡Sí, señor! Ha llegado el momento de cobrarme tu traición Pagarás lo que me hiciste tú a mí Y en pena de compas yo voy a traicionarte Y cómo me engañaste si me metiste Ha llegado el momento de cobrarme tu traición Pagarás lo que me hiciste tú a mí Y en pena de compas yo voy a traicionarte Y cómo te metiste si te burles Con tu carita, carita, vino a ser No me hiciste creer a tus promesas Voy a ser ahora la que tenga Y no volveré a ver tu calaña Con tu carita, carita, vino a ser No me hiciste creer a tus promesas Voy a ser ahora la que tenga Y no volveré a ver tu calaña Cristian, Richa, Córdoba, Medina Y su esposa Maruja Trisóscopo Bravo Así no más Ahora que sufres como es un trigo Yo no seré aquella tonta que te amó Para que sepas cómo sangre el corazón Así te darás cuenta de tu ego Ahora que sufres como es un trigo Yo no seré aquella tonta que te amó Para que sepas cómo sangre el corazón Así te darás cuenta de tu ego Así Cristian, Richa, Córdoba, Medino Y esposa Maruja, Crisóscopo Bravo, Lázaro Amoroso ¿Qué pasa, Ronnie? Mira cómo baila, mira cómo goza Elena, 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 Tapia Orihuela Mamacita Mamacita Mamacita